Guapa, bonita. Esa es mi niña, la Virgen de la Mercedes-Benz. Ahí está Javi, recibiéndola. Guau, se va a dar un paseo afrodisiaco la Virgen. Miren cómo está el mar. Miren cómo está el mar. Ahí está. Aquí estamos esperando a la Virgen, que se la han llevado a la bahía a dar una vueltecita. Buenos días, mi amor. Feliz día. Aquí está toda la familia. Vamos a saludar. Feliz romería, caballero. Allí se llevará la Virgen. Aquí llega la Virgen, después de darse una vueltecita por toda la bahía del Medano. Como ustedes verán, viene acompañada de unos cuantos barqueritos. Miren qué bahía más bonita tenemos en el Medano. Yo estoy transmitiendo desde el bar-restaurante El Timón. Aquí están los niños para recibir a la Virgen de la Mercedes-Benz Roja. ¡Viva la Virgen de la Mercedes-Benz Roja! Guapa, bonita. Ahí está la Virgen, que la están recibiendo. Qué bonita. Viene toda contenta porque se ha dado un paseíto por la bahía del Medano. Ahí tenemos a los socorristas del Medano con la Gran Carolina, pendientes de que todo salga correcto. A la Virgen la están cambiando. Van a ver por dónde la sacan. Vamos a prepararnos para ser la nación. Vito por todos los difuntos que nos encontramos a ser cada año. ¡Viva nuestro pueblo de Medano! ¡Viva! La Virgen de la Mercedes-Benz Roja es el faro de la mar. Es el amor de mi alma desde que yo supe amar. Ella, en fin, mi bien, mi pura misión, por eso desde el amor a un rato. Yo he brotado, yo he brotado, yo he brotado. La Virgen de la Mercedes-Benz Roja es el faro de la mar. ¡Viva la Virgen de la Mercedes-Benz Roja! ¡Viva! La Virgen de la Mercedes-Benz Roja. 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 ¡Viva! ¡Viva! Todavía estoy, viviendo demasiado, que me olvidaba ver, no habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, que me olvido otra vez, que es para yo que existe. Si nosotros nos hubiéramos casados, hace tiempo, cuando yo te lo confíe, no estaría ni el tiempo ni llorando, ahora que no hubiera, porque yo te tuve, y ahora igual no te tuve. Gracias.